Música Amigos de Youtube los saluda el magnate del universo el mas poderoso de todos los tiempos y el dia de hoy vamos a hacer un video tutorial en el que nos vamos a aprender a hacernos invisibles mediante una receta magica los ingredientes alimenticios vamos a necesitar 3 hojas de estas yo consegui mas pero ustedes pueden conseguir solo los 3 y semillas negras y por ultimo un vaso de agua vamos a proceder a preparar los alimentos primero antes de eso vaciamos 2 cucharadas de nuestra receta con que les puse primero las hojas primero vamos a vaciar 2 cucharadas repito 2 cucharadas y luego despues les vaciamos las 3 hojas y por ultimo vamos a vaciar el agua que es mi intentante ya por ultimo con la cuchara lo mezclamos y lo tenemos que mezclar durante 30 segundos porque yo lo voy a mezclar menos pero ustedes lo tienen que mezclar durante 30 segundos ya despues de eso nada mas nos tomamos el batido sabe delicioso mejor que una coca cola y por ultimo vamos a esperar hacernos invisibles generalmente el efecto de invisibilidad real tarda de 10 a 30 segundos o a veces puede tardar y aqui esta amigos como pueden ver el hechizo ha funcionado ahora mismo soy invisible esto es totalmente real y veridico y cualquiera de ustedes lo pueden hacer si siguen los pasos correctamente que les he indicado a lo largo de este video mucha gente me podra preguntar que cuanto dura el hechizo el hechizo suele durar entre 2 horas pero tu lo puedes activar o desactivar con tu propia mente con tu propio pensamiento te puedes hacer invisible o puedes dejar de serlo y bueno ahora si espero que les haya gustado el tutorial y vamos a regresar a camaras para decirles algo muy importante como ven ahi ya me pude hacer invisible y todo esto lo pueden hacer ustedes con estos 3 sencillos ingredientes no pasa nada no es peligroso y es 100% real y efectivo ya en el siguiente video vamos a estar resumiendo el video de un ente invisible que se aparece en mi casa bueno no es invisible sino que es un fantasma que se aparece en la casa y vamos a estar resumiendo el video la invasión extraterrestre la guerra extraterrestre otro video de entrevista al grupo Yamal por eso vamos a estar subiendo muchísimo video muchísimo contenido por eso activen la campana de notificaciones para que les lleguen todos nuestros videos muchas gracias mi estimado público de youtube y nos vemos en otro próximo para video yo soy Lord Paralugía y nos vemos hasta pronto